En tu nombre es realidad, la palma real y el sin sonde, mi mar, mi cielo, mi monte, brisa de simple verdad, Virgen de la caridad, Virgen de la caridad, Madre de Dios, Madre de Dios, ven a verme. Sea mi pegaría el río que va camino a tu pecho, mi corazón sea tu lecho y tu intenso amor, mi brigo, venga a verme. Madre, Virgen de la caridad, Madre de Dios, Madre de Dios, venga a verme, vaya con tu luz, mi cuerpo, mi vida, mis heridas, ampara mi de bebida, acompáñame en la muerte, ven a verme. Madre, Virgen de la caridad, Madre de Dios, Madre, Virgen de la caridad, Madre de Dios, ven a verme. Amén